Bueno, y definitivamente los reconocimientos son muy pero muy importantes y que mejora una empresa como es System Plus de Colombia. Y me encuentro con el rector de esta muy buena empresa, el señor Andrés Uzzurriega. Leemos un poco de qué fue lo que sucedió. Bueno, John Jairo, es bien agradable que lo que tú dices, que se reconozca el esfuerzo de la empresa. Y hacer empresa todos sabemos es difícil, en Popayán es más difícil. Pero nosotros cumplimos 27 años, desde el 10 de agosto de 1994 hasta el 10 de agosto del 2021, ya completamos 27 años de labores ininterrumpidas, porque ni siquiera paramos con el tema de la pandemia. Y eso hizo que el Consejo Municipal nos hiciera un reconocimiento, le hiciera un reconocimiento a la comunidad educativa de System Plus, no tanto Andrés Uzzurriega, sino a System Plus. Así que acá tengo, John Jairo, está sellado, el reconocimiento para System Plus por sus 27 años de labores académicas. Me lo entregaron y lo colocé acá y obviamente lo voy a destapar con la comunidad educativa de System Plus, con los profesores, con doña Pilar que nos ha acompañado por 22 años haciendo, tú has sido a System Plus y ves la pulcritud que doña Pilar tiene ese instituto, la coordinadora académica, obviamente doña Patricia Parra, Alba Luzal Madroñero que todo el tiempo ha estado ahí, Javier Muñoz que ya hace parte de la institucionalidad de System Plus y todos los profesores que han pasado por el instituto, ese reconocimiento es para ellos. ¿Y sabes para quién principalmente? Para la comunidad caucana, John Jairo. Para ustedes que creyeron y que han creído en System Plus y que han confiado en nosotros para desarrollar sus competencias laborales en todas las formaciones técnicas que ofrecemos. No me queda más sino agradecerle al consejo y agradecerle a todos los medios, también en la vida, que siempre ha estado pendiente acompañándonos en este trasegar de tantos años. ¡Gracias por ver Apple! Gracias por ver el video.